de este instante desde este instante la noche toma otro rumbo podren harina el ciento por ciento por ciento se encienden desde este momento la noche es exclusivamente tuya exclusivamente tuya el conteo comienza cinco cuatro cuatro tres dos uno tres Hola, hola, ¿cómo están? Pura Vida. Gracias por un día más este acompañarme acompañarme en esta tarde-noche. Gracias. Quiero, antes de empezar, con la invitada que tenemos, que nos ha hecho el honor de estar aquí, quiero primero que nada, agradecer a Kenia, a Lupita, a Colombiana en USA, al abuelo por estar aquí, a Kulkeimer por estar aquí. Y quiero que hay un enlace que está fijado, que es de Julie, esta amiga, compañera de la plataforma, ayer le fue sustraído su dinero, el cual es pago el alquiler de, gracias abuelo, de su casa, de comprar su diario. Entonces, estuvimos donde el abuelo Channel y hoy aquí queremos pedirle su ayuda, aunque sea con un dólar, para poderle ayudar, para que ella pueda comprar sus. Hola, carito, saludos, gracias por estar aquí, por lo menos para que ella pueda comprar su sustento y pagar su, pagar su casa. Se los vamos a agradecer, ahí está el PayPal de ella, cualquier información, también me lo pueden preguntar. Y le vamos a agradecer mucho la ayuda que se le puedan dar a ella y le puedan brindar a ella. Este, se lo agradezco mucho, ¿verdad? Y hoy quiero, este, también darle las gracias por estar aquí. Y hoy quiero, este, tenemos una compañera en el que no, ha pasado momentos difíciles dentro de la plataforma, como muchas personas también lo hemos vivido. Y que también, este, ha estado una semana solicitada de entrevistas, este, y no solo vamos a conocer un poquito más de, de su trayectoria, este, aquí, este, en el, en YouTube. Si no, fuera de YouTube, hola Sol Reyes, saludos, un beso, se te quiere, sino también, este, lo que ella también ha vivido y lo que ha pasado dentro, este, de la plataforma, que mucho lo hemos vivido. Y que, creo que eso también debe de parar y está en nosotros, si se para o no. Así que, yo le doy la bienvenida a, este, a Manolia. Hola Manolia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, buenos días. Gracias, eh, gracias por, este, estar aquí y aceptar, este, la, eh, la invitación. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. He estado demasiado bien hoy. Gracias a Dios. Bien, bien. Hola Meche, ¿cómo estás? Pura vida. Este, y ya después de lo... Ya después de lo que, de todo lo que has pasado, de que has estado internada, de que has estado enferma, este, ¿cómo te has sentido? Bien. Bueno, ayer que, que tuve yo el primer en vivo, después de, de, de tantas cosas que pasaron, hoy amanecí muy bien, hoy el optimismo y la felicidad me llena, me llena mucho. Mucho, mucho, la llenaba mucho. Vamos a comenzar así como, ah, como, como en orden. Eh, porque quiero, hay algo en el que sí me quiero extender un poco, pero lo vamos a dejar para después. Sino que quiero ver, eh, quiero ver cómo, este, cómo inició, eh, Manolia, este, en YouTube, y por qué, y por qué le, te dio por abrir un canal de YouTube. Bueno, esto empezó en, en, en febrero de este año. Eh, creo que fue como a mediados de febrero. El por qué abrí yo un canal, eh, yo creo que es por la soledad. Y, y, y de qué, yo dije, bueno, me voy a lanzar por, por mostrar paseítos, por, por hacer comida, que es lo que más me gusta cocinar. Y lo hago muy bien. Eh, y de ahí me lancé a hacer en vivos. Y, gracias a Dios, pues, me ha ido bien. No voy a decir que soy un experta. Eh, lo estoy aprendiendo. Ahí estoy aprendiendo. Hola Fer, un beso, saludos, se te quiere mucho Fer. Hay, que, hay que, hay que ir a Chile. Eh, aprobar, este, aprobar, sus, como dice, el sazón. Hola, María, saludos, gracias por estar aquí, María, se te agradece mucho. Y ha seguido hasta el día de hoy, eh, con el mismo contenido. sí hasta ahora sí continúo igual o sea no no va a haber cambios va bueno es que tampoco se puede hablar así mucho pero bueno usted puede abrir a usted puede hablar aquí tranquilamente puede decir lo que le dé perdón por lo que voy a decir la regalada gana que usted mientras se libre porque algo que aquí en este canal lo que siempre me ha caracterizado es decir las cosas directamente y darle machete a la gente le guste o no entonces usted puede abrir y decir todo lo que quiera por mí no hay bronca y si tiene que mandar a alguien por un tubo tan en este canal también puede mandar a la persona por un tubo también si quiere porque por eso yo soy yo soy experta en eso entonces no hay problema y tranquila que ayer le dije que no íbamos a hablar de aquel tema porque por allá anda alguien que se asustó que dice eso y lo que aquí uno lo puesto que lo puede tomar por otro lado entonces de una persona pre has escuchado la jugada por cualquier parte anterior o de allá de que digo que este gran título yo soy salvo ya muy saludable esta consiguió soy josí- Uds ha como un fondue del río no sé si la mujer aquí en la plataforma se conoce todo tipo de gente para usted fue fácil sus inicios en la plataforma yo lo veía como el color de rosa no yo ya sabía a qué me iba a enfrentar porque porque yo fui y continúo siendo de apoyo o sea ahora que estaba ausente no solamente cuando salí ahora del hospital he estado apoyando pero pero yo ya sabía que me iba a enfrentar lo que no sabía era que iba a tener gente que iba a ser tan traicionera tan basura esa es la palabra crees que en esta plataforma hay más gente que hay más gente basura y es que no estoy conteniendo en las palabras que quiero decir quiero ser educada es que hay más gente buena que mala o más gente mala que bueno para mí hay más gente buena yo quiero quiero enfocarme siempre que hay más gente buena que hay gente mala pero para mí si mucha gente es muy bueno mucha gente buena cual cuál es a ver cuál es cuál es eso hoy en día lógicamente que cuando uno va avanzando este con los meses en la plataforma a veces los objetivos que uno tiene para el canal este van cambiando cuál tú hola lalo saludos gracias por estar aquí hay algo que y esos objetivos que usted ha tenido para su canal han cambiado yo quisiera como como decir que que no pero sí hola claudia es un poco difícil ha sido ha sido bastante complicado a pesar que yo tuve el apoyo siempre de mi flaquito de francis bellis pero ha sido complicado muy complicado muy complicado usted cree que crees de que tu canal va a llegar el momento en que usted dice aquí termina aquí acabó me voy o pienso usted seguir a pesar de de las cosas que pasan no 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 sí 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 esto ha sucedido varias veces no es solamente una vez yo siempre he pensado en cerrar lo he pensado en acabar yo con con este canal pero me ha costado tanto me me ha llenado tanto de más alegrías que de tristezas entonces me da mucha tristeza y luego acabar ha habido este ha habido mucho más lágrimas que felicidad en tu casa ha habido muchas lágrimas por por aquello de que uno siempre confía en las personas y uno no debería de ser confiar a esto ya esto ya lo aprendí ya me he dado cuenta y y es un gran error uno confiar en las personas no debería uno de hacerlo creer de aquí y cuál es la mejor reacción bueno voy a entrar a un tema que a usted le ha pasado y que a mí me ha pasado y yo me identifico mucho con eso este sé que usted ha sido algo al igual que mi persona muy atacada dentro de la plataforma este muchas veces y hablo por mí yo he salido en este su canal a defenderme a mí como como he abierto directos para no defenderme a mí sino para defender a otras amistades y yo soy así si yo tengo que venir a abrir un directo para defender a manoli a carito a lalo a hacer a colombiana usa al abuelo créame que yo lo yo así siempre he sido así tengo muchos meses pero muchos meses de no abrir un directo para defender a alguien este para defender a alguien pero cree que va en los momentos en que te han atacado que has llegado a salir en tu directo o en otro directo a no no y por qué no no lo he hecho porque por qué por evitar problemas sinceramente es por eso pero no crees que estás en tu derecho de defenderse de esas sí porque son gente de figura sí yo creo que yo debería haberlo hecho no y no lo hice no lo hice desafortunadamente y si se puede saber yo voy a hacer una pregunta si quiere la contestas si no no la contestas será tu decisión porque ha sido los ataques porque así ajá porque han sido esos ataques hola princesa saludos bueno ahora por lo que me está por lo que me han dicho que yo que yo soy una mentirosa que yo nunca estuve enferma no sé si es porque porque he empezado a pedir dinero para pagar un hospital no sé si es por eso me dijeron me dijeron personas que yo conozco personas que yo estoy estaba suscrita con ellos porque yo ya me salí totalmente de mucha gente me he salido ya ya de esa gente no quiero saber nada me salí yo de muchos canales yo ya no los tengo conmigo y tanto sí que conozco a las personas que me están atacando las conozco muy bien sé quiénes son sí siga pero lo que las conoces como la palma como si fuera la palma de tu mano sí hola julie saludos pura vida que has con ser esas personas que te han atacado tú las has considerado en algún momento más que amigos parte de tu familia 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 no porque yo no tengo esa clase de familia esa clase de basura de comida familia mía no no las considero así pero si las conozco y confiaba en ellos confiaba demasiado no ha sido ok uno tiene el error lo digo por experiencia y ha dicho que uno confía mucho en la gente y la y entre y la gente que te hace más daño es la gente que a la que tú confías la gente que tú quieres a mí me han atacado te digo así me han atacado horriblemente horriblemente no quiero decir que tengo enemigos y si los tengo que dios los bendiga no soy perfecta porque no he sido perfecta cuando he cometido mi error he tenido he reconocido un error y pedido disculpas sí me han atacado hay una persona en específico una persona en específico pero han querido cerrar mi canal el otro canal lo han querido cerrar este y aquí estamos pero me refiero que le diría manolia lógicamente que yo me imagino que que manolia se mantendrá en silencio dichas personas me imagino yo porque yo si yo siendo andrea yo expongo a esas personas siendo andrea verdad porque yo me conozco yo yo las expondría pero que le dirías que le diría manolia a esas personas la persona tengo un hombre y una mujer sinceramente el hombrecito ese deja mucho que desear representando a mi país colombia me da una vergüenza horrible ver semejante basura representando a mi país a ese yo le diría eso porque lo conozco a esa porquería a la otra persona que representa el salvador es una vergüenza también para que esté representando un sal el salvador no le da ni vergüenza exponerse a tanto a tanta bajeza para que me estén tirando así a mí esas dos personas y ellos saben quiénes son porque ellos están mirando este en vivo y ellos saben tanto así que ayer que hice yo mi en vivo hoy me dio por revisar y se hacen pasar y se hacen pasar desde por un tío mío yo no tengo familia no tengo familia no tengo tíos no tengo primos no tengo nada y fue tan descarado en decir y puso a allí un tal Guillermo Torres se hizo que pasar por un Guillermo Torres ella es de mi familia y puso así ella es de mi familia y ella nunca estuvo enferma nunca estuvo interna fue tan porquería y ese es ese bandido ese bandido bajo que representa mi país ese fue el que dejó eso ahí y yo lo sé y lo denuncié ya lo denuncié lo tengo denunciado en YouTube y a la otra porquería también la voy a denunciar nada más que me dé papaya y lo hago lo voy a hacer desafortunadamente está representando a un país salvador que de verdad me da vergüenza esa gentuza que haga eso tan bajos que son porque son unos bajos y ellos saben quiénes son y yo los conozco los conozco muy bien así como conozco mi palma de la mano y también manejan cuentas manejan cualquier cantidad de cuentas las basuras esas las dos basuras Tribuna Vulgar Tribuna Vulgrana saludo gracias por estar aquí vea dice el mundo de Julie dice Julie Manolia mi amor tú eres demasiado valiosa hermosa y maravillosa la persona deja a la gente mala que hable lo que quieran todos todos los que te conocemos sabemos qué tipo de persona es yo yo puedo entender y vuelvo a repetir yo he estado en los pies de de Manolia este me han hecho mucho daño y últimamente hubo últimamente pero yo lo único que yo puedo decir es yo los bendiga quisiera aunque yo quisiera abrir la boca yo este yo no soy de llegar prefiero exponerme yo exponerme como mujer que no debería antes de exponer a las otras personas hay algo que se llama ética y se habla ética este profesionalmente los que tenemos una carrera los que somos tenemos los que tienen profesión los que llevamos carrera sabemos lo que es ética profesional aquí en YouTube hay algo que se llama también ética y que como compañeros de la plataforma o familia en la plataforma tenemos que tener ética y respeto no podemos llegar y meter sin saña porque no no tenemos por qué meter sin saña este y meterle tierra y ponzoñosa eh y ponzoñosa eh a la a la gente porque porque no no tenemos si nos pueden venir y decir a b y c de la a la z y de la z a la a pero no quiere decir que como seres humanos y sobre todo las mujeres tengamos que llegar y aguantarle a la gente que nos vengan y no y nos roleen y nos y nos ofendan eh yo en otro momento de mi vida quizás yo hubiera hecho un directo y hubiera dicho sabe que me pasa esto y esto y me están haciendo esto y esto ahora no ahora no lo hago y si me diera la regalada gana lo hago y hago mi canal y hago lo que me dé la gana pero sabe que es que hay algo que yo he aprendido en esta vida y con todo lo que me ha pasado es valgo mucho soy mucha mujer me considero una dama y no me voy a poner a la altura de esas víboras porque son para mí son víboras no me voy a poner a la altura ni a los pies ni a nivel de ellos o de ellas ¿por qué? porque yo valgo mucho y como mujer valgo mucho y el que quiera venir a mi canal las puertas están abiertas y el que no y no le guste mi contenido mi forma de ser se pueden ir y se pueden jalar jalar aunque tenga que hacer un directo yo sola lo hago porque mis inicios hola Hany saludos eh porque porque mis inicios eran así eh son gente basura son gente víbora que les gusta hacer daño a la gente si les gusta hacer daño a la gente hoy en día yo me pongo aceite de oliva de el más fino que hay del más caro que hay me pongo y me va a roder y me resbala quieren seguir lastimándome que me sigan lastimando quieren abrir videos y hablar mal de mí hágalo me quieren crucificar si quieren ser la mala quien ha dicho que andrea blogs o que o que manolia torres son perfectas no ni el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra no soy perfecta y me me manolia se ha equivocado yo me yo me he equivocado sí pero pero no soy perfecta hay algo que este y me me doy lugar y y que y que si le pica que se rasque verdad la la verdad y perdón que que hable que yo hable así pero creo que ha llegado un momento en que ya la plataforma se volvió una guerra porque se volvió una guerra y aquí si atacan a compañeros a hombres y atacan a mujeres pero creen que porque las mujeres somos mujeres y somos más vulnerables pueden venir y atacar y no este hay momentos de que yo es yo he pasado que yo he dicho voy a cerrar mis dos canales y los voy a eliminar este cielo si es lo que quieren para sentirlos bien y que se sientan bien los voy a eliminar por ejemplo algunos saben que yo he estado enferma y yo dije no este está primero mi saludo tengo que curarme yo y si jami es gente recién 100% tóxica porque son muy muy tóxicas y usted cree que como que manolia torres debería llegar debería llegar y hacer algo para parar a esas dos personas no creas que llegar y así quienes son esas dos personas acabarían labró el problema yo creo que sí y por qué no ha llegado el momento en que éste se ha animado a decirlas que me han dicho que me han dicho que no lo haga y me tenga amenazada ellos mismos se han amenazado y con 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 que con que tengo amenazado una vez yo estuve en un canal en un en vivo ni siquiera es que ni siquiera andrea a la cara sino que se escudan y van ya en una una cuenta pasa y de qué manera y yo me doy cuenta porque yo antes de aceptar alguna invitación o un suscriptor yo ya verificó demasiado la cuenta yo estoy pendiente de las cuentas cuánto y cuánto tiempo lleva una cuenta y todo eso tanto así que me están diciendo que yo soy manejadora de multicuentas ¿cuándo he tenido yo multicuentas? si mucho tengo 10 y me están diciendo o tenía porque ya las borré me tocó que borrarlas eliminar mis cuentas que era con las que yo apoyaba a los canales los en vivos me tocó que eliminarlas porque me empezaron a fastidiar me empezaron a decir que yo era multicuentas ni siquiera ni siquiera he aprendido a manejar muy bien mi computador y ya soy ya soy experta en multicuentas y si fuera ok y si estas dos personas son dicen que son multicuentas si fueran multicuentas que les importa no es problema de esas dos personas si sos multicuentas o no porque al final de cuentas estas dos personas no te dan el sustento del arroz y los frijoles para comer que vayan a trabajar al campo o a limpiar camios que es lo que deberían estar haciendo limpiando camios y dejarme estar metiéndose en la vida de ajena de los demás así es entonces me vas a decir que ya me estoy chiveando no mentira este entonces tú no lo dices por miedo a que ellos compran la amenaza si porque ya me amenazaron las dos personas tanto el colombiano como la salvadoreña y las dos personas te amenazaron con la misma situación sí hay una araña espérate yo maté esa araña la que no me van las arañas yo la maté es que me estaba bajó y estaba aquí colgando y son a veces son arañas del rincón entonces son peligrosas a ver qué crees que pasaría qué crees que pasaría si realmente llegas y dice los nombres de las personas no sé qué pasaría sinceramente el qué va a pasar no sé porque ya resulta que no son dos personas ya tengo tres más cuatro más tengo ya como ponerle que ya son como seis más seis más en contra mía ya vienen siendo ocho y lo también los conozco y los conozco muy bien desafortunadamente son personas que nunca deberían haber entrado en mi vida entonces por qué no pararlo por qué por qué no parar yo sé que un y pararlo y unir fuerzas y decir esto y esto y unir y atacar y decir ya hasta aquí poner un alto es más si usted tiene pruebas el llegar y hasta denunciarlos no lo puedo hacer por qué por las amenazas sí pero sí pero si usted los denuncia y hay amenazas cabe una denuncia en chile costa rica o aquí o en la conquista por eso yo lo que estoy lo que estoy haciendo es entre más entre más ellos me dejen mensajes mensajes malos ofensivos y todo yo lo que estoy haciendo es guardar guardar evidencias eso es todo lo que yo estoy haciendo para luego ya para luego ya coger y los denunció y si youtube me pide a mí cuentas o sea pruebas yo ya las tengo eso es lo único que estoy haciendo recopilando pruebas yo entre este año que tuve varias cosas yo estuve a punto de denunciar tenía las pruebas y no y no y no lo no lo hice pensando en dicha persona sino que pensando en que esta persona tiene un hijo menor de edad un este un pre ya es un pre adolescente es un niño de 11 12 años yo lo hice para que el niño no perdiera su a este a este familiar lo hice pensando en él en esa criatura no en la persona que a mí me hizo daño y tengo y yo puedo llegar y en ese momento poner una denuncia bla 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 pero ya pasaron los meses y ya no no si no no digo gracias a dios la situación con esa persona se calma e y me han dejado en paz mis yo les digo mis padres yo digo que esa gente que son mis fans que lo que mis fans me han dejado me han dejado a mí en paz no 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 me han dejado en paz eh que me han echado guerra últimamente si carrilla iríamos aquí si pero que me sigan echando carrilla que que yo no lo aguanto pero que es en esa carrilla entre más me llenen esto como decimos entre más me llenen el vaso yo aguanto y puedo aguantar mucho pero cuidado en alguna que hay en alguna que viene ese vaso o esa botella se rebalsa porque si yo me rebalso y mi botella rebalsa por más enferma que yo esté yo voy a explotar y voy a hacer y a la de menos hablo lógicamente que hay en algunas personas que yo no les voy a hacer daño y que y que me puedan venir y hacer mierda perdón por la palabra me pueden hacer papilla perdón por la palabra que malcriada este me pueden hacer papilla que yo a esas personas jamás las voy a sacar a la luz jamás le voy a decir es que fulana o fulano me están haciendo la vez imposible me están haciendo nada porque porque a pesar de hay un cariño y en estima para esa persona y jamás lo haré pero hay si hay otras personas que si me buscan me encuentran dice dice julie pregunta manolia cuál es el pasatiempo favorito qué es lo que le gusta más hacer a nadie tiene que ser uno solo o tienen que ser varios qué es lo que a mí me fascina es qué es lo que a mí me fascina es me fascina pescar me fascina el pescado ya le iba a decir otra cosa que le gustaba pescar un novio me gusta pescar un novio un novio que esté bien papacito bien chulo bien rico bien delicioso bien sabroso como lo recomienda el médico no no muchas gracias no es esa parte no vea lo que lo que hice a preferir a mí también me gusta el pescado jajaja 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 vean le dije que fer le prometí que fer iba a estar aquí hoy y vea mira sí se me extrañó que estuviera acá jajaja es que me dice ayer me manda el enlace cuando va a ser el directo entonces yo le dije sí claro yo se lo mando y lógicamente que a mí no se me iba a olvidar mandar el enlace a fer jajaja 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 este no 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 yo le le hice una promesa yo le hice una promesa eh le hice una promesa a Fer Fer y y me gusta cumplir las promesas así que e este pero no hola albis un beso se te quiere mucho albis pero a ver quien fue el que te hizo hacer cambio de un país a otro esa esa era una de las preguntas que no quería que bueno les cambiamos entonces te preguntan no no la contestemos este que es que lo que más te ha gustado de chile me gusta la tranquilidad sea como sea vivo tranquila me gusta la gente que me rodea quiero mucho a la gente donde estoy donde estoy ubicada y ellos también me quieren a mí a mi madrina la tengo cerca a la mamá de mi madrina el papá de mi madrina todos están aquí cerca todos todos viven cerca en santiago si no me equivoco no yo vivo en la región metropolitana si yo vivo en una región metropolitana vivo cerca al aeropuerto de aquí de pudagüe si no no yo conozco un poquito un poco santiago este no me pregunten por qué pero con esa es otra otra historia otra historia por ahí una historia muy bonita una linda y hermosa historia pero no pregunten porque es una linda historia que queda en el recuerdo y en el pasado ah mira qué buena y no me digan qué pica flor no 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 ya a ver este manoria a ver manoria cómo ve manoria el amor en redes sociales cómo lo veo ajá no si muy mal muy mal es decir si lo si me dices que lo es muy mal es porque has tenido una o varias experiencias de mal de amor y no te han ido bien pésimo volverías a tener volverías a tener una relación no 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 en mi vida en mi vida no no pero es decir soy honesta yo he tenido mis experiencias de amores aquí me han ido me han ido regular pero el hecho que me fuera bien o mal no significa de que una 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 que vuelva a tener una relación una relación así y y no significa de que me vaya a ir nuevamente mal sigo creyendo en el amor sigo creyendo que sí puedo 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 volver a tener un amor virtual pero ya andaría con más cuidado como dice más ojo al Cristo con los pies en la tierra pero ya no me volvería a pasar nuevamente no 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 qué horrible es no 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 es una pesadilla eso no no crees crees que el amor de lejos es de pendejos sí totalmente felices los cuatro dice 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 el julie manolia trepa tres países que te gustaría visitar que me gustaría visitar me gustaría ir a a méxico a la estar en la basílica de 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 Guadalupe de Guadalupe sí y quiero ir a España y también quiero quiero visitar Roma Roma sí y Turquía me encanta Turquía yo tengo grandes amigas en Turquía amigos que en Turquía de que de hecho que tienen canal este como crisamina de una amiga colombiana también este que que viven en Turquía quiero me gustaría ir a la india me gustaría ir este y otros lugares por ahí que que mejor me las callo para ver si se me cumplió ese y algo que sí me gustaría conocer porque tengo muchos amigos ahí como el flaquito este con mi compadre Jan este y y a Fer Fer que me gustaría ir a Colombia a conocer y me queda un brinco en hora y 20 minutos en avión ya estoy en Colombia me gustaría ir a España tengo grandes amigos en España de hecho que a principios de año a mitad de año yo me iba a ir para para España y en el pastel este no a ver Alvis vengas a Costa Rica y se y se y se trae a Nana le dice a Nana que se se venga de Casmiri es una 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 muchacha que conozco que tiene el canal y en la India y le dice que se venga no no y yo sí quiero quiero ir este me gustaría ir a Colombia a conocer sí Colombia es bonito Colombia es muy lindo sí no no este es muy 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 bonito Colombia demasiado bonito a mí me gustaría ir a Suiza aquí la aquí la naturaleza aquí es muy 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 bonita la verdad princesa vengase a Costa Rica aquí todos se pueden venir aquí aunque sea colchonetes tiramos si se vienen todos juntos tiramos aunque sea colchonete con el piso no importa pero así dormimos aunque sea hecho un chicle aunque sea un chicle pero este así dice Ana Manolia te ha tocado ir al festival de Viña del Mar no 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 todavía no no ya voy a cumplir 13 años aquí y no he ido no he ido ¿por qué no has ido? porque hay que pedirlas creo que las entradas no son tan fáciles como para conseguirlas así entonces no se puede así como muy ¿qué te gusta más? ¿el campo o la playa? siempre he vivido acá en el campo siempre he vivido desde que llegué yo aquí siempre he vivido acá para el campo yo vivo en campo en el campo ¿hay algo? ¿hay algo que extrañas de tu país? la comida mi hija mi nieta y algunos de mis hermanos que viven allá porque ya no quedan hermanos allá ya todos están lejos ya hay un saludo por ahí ¿ves? ¿crees que que tu vida ha sido fácil fácil? no 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 ha sido fácil no nunca desde muy pequeño ha sido un desastre ¿cómo era tu vida? ¿cómo era ¿cómo era Manolia niña? Manolia niña fue una niña era una niña muy a pesar de que era calmadita era callada fue una niña muy sufrida demasiado sufrir de maltrato por parte de mamá eso fue y ha sido muy complicado muy complicado porque me tocó ser ser a la vez que era hermana me tocó que ser casi mamá de mis hermanos a los ocho años aprendí a cocinar a los ocho años era que lavaba y a los ocho años era que tenía que estar encargada de cuidar a mis hermanos menores ha sido muy complicado para mí no tenía no tenía mientras yo veía niños disfrutando yo no tuve ese privilegio de disfrutar fue un complique ¿y la adolescencia? la adolescencia sí bueno esa esa parte sí también fue algo complicada porque cuando uno ha sufrido ya no ya tanto el maltrato por parte de mamá pero hubo acosos y hubo abusos entonces ya sabes a lo que yo me refiero no quiero andar mucho en eso entonces esa parte también es dura esa parte también me tocó que vivirla y no me gusta pensarlo no me gusta recordar más más allá dice julie pregunta manolia si pudiera decir algo de la manolia de hace años que le dirías a esa manolia si yo pudiera hablar a la manolia de antes le diría que que fuera feliz ¿por qué? porque esa manolia de antes sufrió mucho fue una niña ay Andrea no quiero si no quieres pasamos la pregunta para que no me llore este hay algo que te gustaría este llegar y llegar a decir este o volver a vivir algo bonito que algo algo bonito que recuerdes cuando cuando eras niña que te gustaría volver a vivir que me gustaría volver a vivir volver otra vez a tener a Carmelita Carmelita fue fue una de las personas que ella me crió digo que me crió porque esa parte tampoco la quería tocar así como tan ahondo pero esa señora fue como mi mamá como mi mi abuela como el ser más amado que yo pude tener porque ella estuvo estuvo más pendiente de mí siempre estuvo pendiente de mí y ella yo no aguantaba no aguantaba hambre yo con ella nunca supe qué era acostarme con un café o sin un café en cambio con mi mamá hace muchas muchas necesidades muchas supe ahí supe que era aguantar hambre aguantar aguantar dice julie manolia dice mi mamá que eres preciosa y que le encanta tu nombre muchas gracias a tu mami julie que dios la bendiga espero que se recupere bastante de todo lo que tiene supe que le ha dado muy mal el ver que fue atacada su hija no por robo y todo eso entonces eso eso se dice 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 ana hoy en día que le dirías a la manolia jovencita ay yo a la manolia joven yo digo que 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 ella le gustaría tanto verla feliz andrea hoy hoy en estos momentos yo con mi canal yo he sentido qué es la felicidad qué es sentirme yo feliz poder conversar yo con la gente el reírme porque eso es lo que más me encanta a mí es reír ser feliz esa parte es la que yo adoro más ahora hoy por hoy yo me siento muy feliz en mi canal y yo por eso digo que no sería capaz de cerrar mi canal por nada por nada 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 porque me ha costado mucho también mi canal y yo no lo dejaría no lo dejaría al contrario quiero seguir quiero seguir allí por ahora no he podido subir contenido no he podido subir nada pero pero ya ya me pondré otra vez en marcha ya con el canal primero Dios primero Dios dice Julie cuál es tu comida favorita ay comida favorita para sea colombiana o chilena cuál es tu comida favorita aquí en Chile hay mucha comida buenas como la cazuela cazuela de vacuno o cazuela de pollo también están los porotos con rienda las 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 lentejas aquí las preparan con el arroz ahí incluido no es como nosotros que lo preparamos las lentejas con papa aquí no aquí se prepara con el el arroz va incluido en las lentejas pero son deliciosas y yo también las preparo yo preparo los los porotos con rienda también los preparo y me quedan demasadamente deliciosos muy ricos dice carito te gustaría conocer más chile y cuál es tu sueño me gustaría conocer bastante a chile desafortunadamente para uno viajar aquí dentro de chile te digo que es más costoso el uno conocer dentro de chile que salir de chile hacia otra parte es mucho más costoso y por qué precisamente ir a vivir a chile y no y no otro país o otro continente porque porque aquí se me facilitó más cuando cuando porque aquí estaban mayor los mayor casi la mayoría de mis hermanos vinieron acá entonces ellos vinieron primero y yo me vine de último cuando yo llegué de último yo me quedé ellos se fueron otra vez para Colombia y yo me quedé en Chile y yo de aquí no me he movido y te gustaría regresar a Colombia no no pero me imagino que te hace falta sí claro que sí me hace falta Colombia pero para regresar a vivir no 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 crees que que lo que le hace falta a Manolia por vivir que me hace falta yo que yo creo que que a esta Magnolia le hace falta es como viajar viajar conocer bastante hasta cansarme te gustaría volverte a enamorar no 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 nunca le hace la cruz al amor le hace la cruz que no 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 este no 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 le pierdo este yo no pierdo las esperanzas todavía cuál es el hobby suyo Magnolia el hobby ajá a qué se le puede llamar hobby uno conversar ok qué es lo que le gusta le gusta más hacer a Manolia cocinar 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 y cocinar dice Mifer sólo podrás hacer una actividad para el resto de tu vida cuál sería una actividad ajá por el resto de tu vida cuál sería pero es que yo no sé Fer a qué se refiere él tiene él tiene digamos si usted dice mi actividad es pescar usted haría sólo eso el resto de tu vida o si usted dice me gusta cocinar y sólo voy a dedicarme a cocinar el resto de mi vida a eso se refiere Fer no yo pregunto por qué Fer le ponía a uno trampitas entonces yo no sé yo no sé a quién es el chico Manolia tranquila que yo me conozco yo me conozco a Fer y yo soy quien le traduce a Fer así que tranquila si no le doy un escate quieto no mentira sí sorry Fer pero cuál es esa actividad que sería por el resto de tu vida bueno mi actividad yo creo que que sí me gustaría como más entregarme yo no sé a a ayudar a la gente ay yo no sé no sé pues es un pensar nada más no sé si está bien el el poder ayudar a la gente no sé es ayudar a la gente a ver si tuviera la oportunidad un ejemplo de que te dan la opción y te dicen ya no dijiste los tres países que te gustaría visitar si si te si te dicen bueno te vamos a regalar el tiquete y todas las comunidades comunidades para que te vayas a vivir a otro país cuál elegirías mira tú eso 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 también me me bueno es que ya en cuestión de uno verse ya tan tan grandecito tan viejito eso ya creo que como que se le complica un poco a veces uno volver a arrancar otra vez de ceros en un país donde no te van a donde uno no conoce entonces esa esa sería como como pero si me gustaría ir a conocer y devolverme no 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 esa pregunta ya la había contestado anteriormente no no en ese país de que querías a vivir no sea tramposa manuel ya que es de ver no va a cambiar la pregunta ahorita seguimos con la pregunta de ver no no pero pero no no me gustaría ir a ningún otro país querías españa dirías eeuu o este dirías este digamos un país asiático si yo te digo marruecos cuál de esos tres escogerías yo creo que españa españa tipo dice ver creas que las mentiras en según qué situaciones se pueden justificar las mentiras se pueden justificar sea la que sea la situación sea la que sea pues no sea que cuestiones de mentiras se refiere no realmente ok voy a traducir esa que perdice mentira mentira es mentira aquí con quichina aquí en marty la mentira la mentira blanca y negra termina siendo mentira ok si puedes mentir por cualquier situación crees que esa mentira o que sea una mentira piadosa tiene justificación se puede justificar si la mentira bueno es que es que depende si 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 la si la mentira es tan tan complicada no hay justificación pero si se puede remediar yo creo que sí no hay ningún problema que voy a hacerte una pregunta en base a lo que fuerte pregunto crees de que te mienten y te pueden juzgar y te pueden señalar sin pedirte sin llegar y pedirte sin tener la necesidad voz de llegar y poder defender de llegar y decirte manolia es cierto una explicación si no te que te llegan y te señalan en directo es porque creen lo que te dice que señalan bla 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 vos llegarías a esa persona y le perdonarías a esa persona si te juzga te señala pasa el tiempo la perdonar y eso o ya no si lo he hecho si lo he hecho pero perdonarías perdonarías a esa digamos a la gente que te está haciendo el daño ahora verdad si perdonarías a esas personas si lo voy a decir maría lo harías que tienes la capacidad y el corazón para hacerlo volverías piensas que perdonarías a esa persona perdonaría perdonaría pero no olvido no olvido son son como dos cosas muy diferentes el perdonar y el olvidar pero yo el olvido no lo haría pero si perdonarías perdonarías pero volverías a tener una una relación de amistad o la relación no no totalmente no eso no lo volvería a hacer pero perdon perdono si pero no olvido y no volvería nunca más a estar con esa persona nunca más ni con las personas que me han herido no lo volvería a hacer nunca 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 es el gran error no lo comito qué crees vos duele más que creemos que duele más te voy a dar tres opciones para eso parece una pregunta de que hace una maestra aún a su alumno pero es de que crees que duele más un golpe las palabras las mentiras la decepción que duele más duele demasiado uno sentirse que que ha sido utilizado la decepción eso eso yo no no lo voy a no 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 soy capaz yo con eso eso sí no 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 lo podría yo aguantar la decepción y me han decepcionado mucho mucho es que te utilicen te han utilizado mucho más dice al fer si pudieras acceder a una ola de cristal que sólo predice una cosa sobre su futuro que te gustaría saber me gustaría saber y es algo que yo no nunca yo siempre le pregunté a mi mamá el por qué me odió y nunca lo pude saber nunca me contestó el por qué me odiaba tanto el por qué si yo no le hice nada eso me gustaría saber qué le hice yo a ella por qué mi mamá me trataba como me trataba eso me gustaría saber yo si yo tuviera una bolita mágica le pudiera yo preguntar eso el por qué mi mamá me odió el por qué mi mamá me odió no lo entiendo pero me gustaría saber qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó creo y ahí lo que lo que han puesto en el chat perdonar y nunca se olvida soy del concepto de que duele malas palabras y los hechos que engolpen yo he vivido las dos situaciones las situaciones aún más profundas crees y si hay cosas que duelen y no 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 que yo perdona y hay cosas en ese momento que me están perdonando ni no mucho y que en algún momento pero que yo para poder perdonar dichas situaciones tengo que poner primero sanarme yo uno tiene que primero sanarse uno liberarse uno y perdonarse uno para llegar y decir sabe que fulano fulano te perdono siempre he sido siempre he sido de ese concepto que uno para perdonar tiene que perdonarse uno mismo y liberarse de eso porque porque uno no siempre puede andar con él con el saquito aquí cargando el resto de la vida porque si no eso está enferma y es lo que a mí me pasó en este momento me enferme por esa situación sí claro que sí entonces manolia en este momento sería capaz me dijo de perdonar a esa gente que te está atacando a esos fans como le digo ahora bien esta gente a la que te ha atacado ha sido la gente que tema que hizo que terminaras en el hospital parte y parte parte y parte sí sí pero como te digo yo no puedo no puedo odiar no puedo sentirte alguna de alguna forma desprecio porque creo yo que hay un dios hay un dios que todo lo ve y yo no puedo yo solo solamente le dejo todo en manos de dios no es un beso se te quiere mucho rubens gracias por estar aquí este no es de que por ejemplo a mí no a mí se me hace fácil perdonar por mi carácter y mi manera de ser pero como pero cuando yo estoy herida me cuesta me cuesta me cuesta mucho e y si yo en este momento quizás no se olvida pero dejo la situación a un lado sigo mi vida porque estoy pensando en mi salud y el hecho que el hecho que yo llegue y coja la hoja y la arranque yo no le doy vuelta a la hoja yo cojo la hoja la arranco y sigo mi vida no es para cargar el saque el saco porque eso no lo hago simplemente me estoy tratando de sanar yo sanar mis emociones sanar mi salud y mi depresión pero no quiere decir que ya te perdoné necesito sanar yo eso para poder para poder perdonar este creas que en algún momento con con la situación del ataque que has estado recibiendo crees que va a llegar el momento en que manolia va a tener que hacer un directo en su canal o en otro canal y hablar y exponer a esas personas si siguen si siguen jodiendo la vida si se llega a ese momento lo voy a hacer lo voy a hacer eso sí si los tengo que exponerlos expongo lo lo expondrías expondrías a a esas personas una dos o si son más de dos personas expondrías a esas personas aunque tú no quedes bien aunque no quede bien me vale y aunque venga gente y te señale que te critique de que por qué expusiste a esa gente y por qué lo sacaste a la luz ese es el grandísimo problema que ya no no son uno ya son seis siete ese es el gran problema que me meto yo con esos dos y resulta que esos dos tienen tienen raíces a veces dice princesa a veces el rencor lo que se tiene es eso es feo sino decepción que uno no sigue queriendo hacer algo para que quedes tú como lo que hizo esa persona fingiendo santa y es de memoria y es que la gente la sección a uno tanto y sobre todo esa gente que uno quiere o que uno ama la sección a uno tanto yo soy vea yo te digo algo yo tengo conocidos aquí en la plataforma amigos contados con la palma en la mano y me sobran y me sobran dedos a los que puedo llamar hermanos en este momento son tres hay dos a los que tengo dos años de decirles hermanos que han estado ahí en las buenas y las malas en la situación siempre se ha llegado y les he contado las cosas ahora saben que estaba enferma pero no he contado el porqué y no pienso contarle el porqué porque es algo muy personal y muy privado y no pienso hacerlo y hay otro que por ahí este le comenzaba a decir hermanito que es mister dávila pero y no porque me hice peli blanca este que de de blanca no tengo nada bueno si soy de piel blanca pero mi pelo no pero este pero hasta ahí pero hasta ahí y yo créame manuel de gente que yo llegar y decirle a alguien hermanito o hermanita no es a cualquiera tiene que sabérselo ganar eso eso también es eso también es lo que yo creo que que no a todo el mundo uno lo va a llamar de hijo no lo va a llamar uno de amigo no y por ejemplo no sé si el abuelo está en el matocho pero yo al abuelo tengo mucho que agradecerle por sus consejos y no lo veo como alguien de la familia como alguien de la plataforma yo al abuelo tengo mi abuelito pero yo al abuelo lo veo como mi abuelo de verdad no es porque sea el abuelo de la plataforma pero al chile de verdad yo al abuelo lo veo como mi abuelo de verdad y que sabe que si me tiene que dar este con el con un quintal de sartén lo puede hacer al igual que pili pero eso es es por perdón porque es porque el abuelo se ha ganado el cariño y el respeto y porque lo veo como si fuera mi abuelo y como si fuera mi papá y que sabe que me puede jalar las orejas cuantas veces sea necesario es que eso eso es diferente yo yo por ejemplo cuando conocí al abuelo supe supe que que yo en él podía contar podía contar porque él ha sido tan transparente el abuelo siempre siempre me ha dado consejos a mí él siempre cuando cuando yo entré entro a sus en vivos él siempre está pendiente y yo le digo abuelo me pasa esto hoy amanecí con los con los dolores de de mi artrosis ok flaquito gracias por ese super chat que dios te lo multiplique al ciento por uno y gracias por estar aquí por ese super chat yo le agradezco mucho yo te digo algo Manuela yo en este momento hoy anduve donde el doctor porque sabes de que estaba en cama que estuve casi a un punto en coma diabético no recibí digamos buenas noticias tuve que pedir que me adelantara la cita con el psiquiatra porque otra vez estoy en depresión no quiero caer en la depresión terrible que estaba en diciembre pasado pero lo hago porque estoy pensando en mi salud estoy pensando en mí yo antes pensaba y ponía por ejemplo a manolia en primero segundo tercer lugar y si había campo en pensar en andrea pensaba en andrea ahora no yo ahora necesito salir de este bache y si estoy haciendo en vivos y no sé a quién le decía le decía hoy alguien yo le decía hoy si yo estoy haciendo en vivos no es por cobarde sino porque el hacer en vivos me está ayudando a salir adelante me está ayudando a salir de la depresión y el apoyo de ustedes y la distracción de la distracción y está en estar dando jamás voy a sacar a la luz es porque yo estoy así porque es algo muy personal pero créanme que esto a mí me está ayudando mucho el hecho que yo fuera a la clínica flaquito te quiero mucho flaquito este y espero que estés mejor flaquito primero dios y sabes que siempre te tengo flaquito en mis oraciones el hecho de que el hecho de que yo esté y pedir ok es porque estoy pensando en mí y en mi salud si yo no lo hago si yo no lo hago este nadie lo va a hacer y por ejemplo otro que es un pan de dios que es un amor es el flaquito que es un amor un amor y un pan de dios de un pan de dios un cero un ser extraordinario y único 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 andy como ven ven las relaciones como los de instagram o tiktok yo sigo creyéndolas en las relaciones pavo y en la plataforma simplemente que uno tiene que tener por experiencia propia uno tiene que tener su cuidado un cuidado y no caer en un marrano que ese marrano no te valora y no te dé lugar y uno tiene que tener mucho cuidado porque al final de cuentas el hombre entrega pero al final de cuentas quien entrega más es la mujer y el hombre sale lastimado pero quien sale más lastimado es la mujer exactamente entonces por lo general la mujer es la que lleva del perder por lo general la mujer es la que siempre tiene la mayor culpa pero en una relación la culpa no es ni el hombre ni solo el hombre ni solo la mujer en una relación el culpable es tanto el hombre como la mujer sea la relación que ustedes tengan sí parte y parte ajá y no voy a entrar más en detalles porque no 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 porque si no viene por qué por qué entonces calladita mis amores me dio más bonita y me doy mi lugar de mujer y de dama como como dice la canción te quedo grande la llevas jajajaja perdón tenía que decirlo jajajaja 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 que me cierren el canal no importa jajajaja pero este me dio calor con lo que dije jajajaja pero pero bueno este manoria que es lo que que es lo que que es lo que tú le dirías a a a esa gente mal vivida que te está jodiendo la vida dejen de joder y que sigan y si no tienen oficio que vengan a ayudar a hacer oficio jajajaja jajajajaja necesito que vengan y colaboran acá no de verdad de verdad que que dejen de fastidiar ya la vida y que se ubiquen ellos se ubiquen en su sitio vamos a que es lo que que es lo que usted cambiaría que cambiaría de youtube y que no cambiaría de youtube que cambiaría yo que recogieran esa recua y le echaran echaran a la basura a todas esas víboras y víboros fuera let's go ready y que no cambiaría y que no cambiaría y que no cambiaría ay pues yo lo que no cambiaría es que que los en vivo bonitos se perdieran no me gustaría que que canales bonitos sanos limpios no se perdieran eso yo no lo cambiaría al contrario uno debería de hacer más más canales limpios de tanta basura a ver a ver cuáles ha sido esas personas en youtube esos creadores de contenido que han sido ejemplo para vos cuáles han sido cuáles han sido está mi flaquito mi flaco 57 está mi francis bellis está mi abuelito chanel esos son yo creo que ellos ellos han sido han sido han sido las personas más bueno las que yo siempre he estado con ellos y y me he sentido yo muy bien esas personas son muy importantes en mi vida han sido ellos 3 y fuera de ellos 3 hay mucha más gente que yo he venido a conocer ahora y yo esa gente yo no esa esa gente si vale lo que pesa yo esta gente no la perdería tampoco si dice alvis manolia no sería un sueño en youtube no se sabe quién es quién es cierto y alvis y yo yo albise la conocí por tus canales a principios desde que yo abrí mi canal pero desde antes de yo abrí mi canal y por ejemplo a avisar lo que a mí me han atacado hay una y a nana que ella vive en kasmiri en la india tiene su canal y ella ha sido fuertemente atacada fuertemente atacada aquí en youtube y no somos las primeras ni las últimas en ser atacadas porque no e conocemos 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 alguien de hecho que aquí está siendo también atacada de hecho que hoy me dejó un comentario en uno de mis vídeos este pero pero es así jamás youtube va a ser color de rosa porque jamás lo va a ser este este pero simplemente es aprender a saber llevar las cosas ya saber manejar por más duras y por más por más cruel que que sea porque si ponemos una usted y yo ponemos una cara somos las que tenemos la cara en este momento aquí en la plataforma aquí en este en el canal pero fuera esto no sabe cómo está manual ya o cómo está andrea este que crees de que de que manolia debería este meterle más auge o proyectarse más y hacer más contenido en su canal para callar la jeta y la boca a esas personas si eso eso es lo que lo que lo que a mí me gustaría hacer yo creo que ya con eso ellos sinceramente se ocupan se ocupan demasiado por por la gente por fastidiar a la demás gente que se olvidan de ellos mismos porque no te no tienen vida propia son esas especies de de esos sanguijuelas que se alimentan de la sangre de las demás personas son chupasangres pero yo creo que les arde les arde les arde les arde como como verme aquí sentada también el ser invitada y que y que ellos no entonces todo esto como que les fastidia también entonces yo opto por 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 hacer más contenido y hacer crecer mi mi canal yo creo que eso le duele más eso les fastidiaría mucho la vida dice lupita recuerde que la mierda va con la mierda y no hay que revolver la mierda voy a usar esas palabras no hay que revolver la mierda con la rosa porque si no la rosa se contamina así es totalmente la mierda ni con la rosa ni con las manzanas hay que juntarlas porque si no las manzanas y la rosa se contamina pobrecitos las rosas son tan bellas que para que juntarlas con esas personas hechas mierda y eso eso ponerle la firma eso ponerle la firma que que siempre estas clases de personas buscan las otras clases de personas o sea basura con basura y exactamente igual a esos canales que hacen contenido a costilla de otros canales porque no son tan originales que no pueden hacer su propio contenido sino tiene que ir a otros canales a ver que sacan de esos canales para para hacer otros invente su propio contenido y déjenos en paz ay espere espere please mi hermanito tony un beso te quiero mucho gracias por estar aquí este ahora si ya viene ya me callo pero no es que si no me no no pero que importa que esté mi hermano aquí pero de cero este la posilla de Janjo saludos se te quiere mucho gracias por estar aquí pero no al chile de verdad piensen hagan contenido nuevo no no haga contenido a costilla de otros creadores porque eso lo que va a hacer por eso Manolia te ha pasado lo que te ha pasado este a vos es lo que te lo que te ha pasado con con esas personas que que te han hecho daño y que de una manera u otra te hicieron ir al hospital este de una manera u otra es lo que a mí me ha pasado es lo que a mí me ha pasado es lo que a mí me ha pasado de una manera u otra el estar enferma pero sabe pero yo ya no como te dije al principio yo en otros tiempos y por ahí hay alguien que sabe que que siempre yo era así y y mucha gente me dio carrilla alguno uno que otro que me han dado carrilla Andrea no lo hagas ya que a mí me jodían la vida Andrea abrió un directo y Andrea se defendía y y les iba con todo y si los tenía que mandar por un todo y a comerse una tonelada de palmito Andrea lo hacía ya Andrea ahora esta Andrea no lo hace ahora calladita muy bonita educadita porque como digo yo donde cari 68 cuando llegan y me saludan sabe lo que yo contesto linda rica deliciosa sabrosa mamacita chula pasada de rica este ya no contesta y no se me ha pasado ya me dio calor ya me dio calor ya se me subió la presión y no tengo la pasita de la presión bueno, yo siempre donde cari saludo así mamacita rica rica, rica deliciosa sabrosa mamacita está muy bien pero ya esa señorita ya no conté no contesta ni la réplica ahora que si quieren hablar y joderme la vida y venir y amenazarme que lo hagan me vale madre porque me vale madre entonces no ya entonces por qué darle porque manolia le ha gustado a esta gente de que se salga con la suya y tenemos poder decir stop alto y es mejor eso no puedo hablar mande los a la fregada así como no así como no manda a los a los novios o a los ex novios a la fregada por un tubo se saque como dijimos hace rato hay víboras de vibras aquí en youtube entonces pise a la víbora que uno pueda pisar a la vibra y que la vibra no se lo coma a uno sino uno comerse a la vibra ya ves que sí dice manol y manol y a mí adios que ese corazón a la derecha el chat para que sirve el corazón con el corazón no se ve el corazón no se ve el corazón me habla o como decimos en méxico sin a su mauser cola con palabras bonitas bonitas educadas y ha dicho creo que debemos marcar la diferencia cuando los perros ladran y la mujer es de qué de que vamos de camino no hay que responder de la misma manera es decir lo dije temprano soy mucha mujer soy una dama y mucha mujer para responder y responder a esas víboras Esta yegua, no como dice mi cuñado, caballo, no. Esta yegua, rica, deliciosa, sabrosa y pasada rica, les queda muy grande a la gente, a la gente tóxica. Entonces lo siento, porque seguiré brillando. Les gusta que les guste. Y así pasa con Manolia, ¿o me equivoco? No. Totalmente está muy bien. Así es. Que se muerda en un cobre. Me estoy mordiendo la lengua. Porque no quiere que esto me llame la atención en privado. Pero estaba tratando de limpiar mi canal, pero bueno. A ver, Manolia, cuéntenme una cosa. ¿Qué le falta hacer a Manolia en YouTube? ¿Qué le gustaría hacer a Manolia en YouTube que no ha hecho? ¿Qué le gustaría hacer? Aparte de mandar a esa gente a la fregada. Te contesto dentro de un ratito. Ok. Uno. Este, Lupita, a la derecha, bajito, no tienes, no lo tienes. Lalo, te faltó raza. Dice la poesía de Jan. Las mujeres madres, yo sé, siempre tendrán a quién las quiere imitar. Y eso es muy cierto. Palabras de poesía. De hecho, yo tengo, ahora que dejo la poesía de Jan, tengo ya de no, de no escribir poesía y le había, le había dicho a mi hermanito, a mi pollito fío fío que le iba a pasar una de mis poesías. Y no se las he pasado, siempre digo todos los días, le voy a pasar mi poesía a mi pollito fío fío y no se las he pasado. Se ve de vacaciones y no le he pasado a mi poesía. Bueno, pero bueno, ahora sí, contésteme, ¿qué es lo que le hace falta hacer o qué le gustaría hacer a Manolia en YouTube que no ha hecho? Ay, me gustaría, me gustaría como aprender a, a entrevistar. Esa parte no me la sé, pero me gustaría. Vea, cuando yo comencé con esto, yo le decía, yo, yo de quien aprendí y mi maestro siempre ha sido Tony, siempre. Este siempre, y algo que a mí me decía Tony, pregúntes si hay, y eso siempre lo aprendí, lo aprendí de él y él me lo decía. O sea, como yo te pregunté antes de comenzar, ¿qué se puede hablar y qué no? Y tú me dices, esto y esto y esto. Y yo, ok, está bien. Pero la, pero la primera vez fue con Jacqueline Peralta. Este, Francis. Francis, un beso, gracias por estar aquí. Y sí, me dio miedo, duramos casi tres horas, pero uno, uno va tomando experiencias poco a poco. Vea, dice mi hermano, lo vas a hacer bien, Manolia. Solo busque cinco o seis personas de confianza que se sienta bien y empiece, ni lo piense. Eso, esas mismas palabras, me lo, me dijo, me lo dijo mi hermano a mí. Siempre me lo dijo, siempre. Pero yo te voy a decir, en todas las entrevistas, en todas las entrevistas, todas las entrevistas son diferentes. Todas. Pero la entrevista a la que yo le estuve más asustada y con más miedo es este señor que tengo aquí. ¿Por qué? Porque no solo somos compañeros de la plataforma, amigos, sino que él siempre ha sido, y yo siempre lo he dicho. Él es más que un compañero de la plataforma, es mi hermano, es mi carnal. O sea, y de verdad, siempre lo he dicho, es el hermano que siempre he querido tener y que me hubiera costado tener ese caballero que usted ve ahí. Y ha sido la entrevista, que de hecho yo me gustaría volver a repetir una entrevista con Tony, pero ha sido la entrevista a la que yo he estado más nerviosa y con más miedo. Y yo me acuerdo que cuando él llegó y subió y me dice, ¿cómo estás? Le digo yo, nerviosa. Y me ha dado nerviosa porque, ¿nerviosa por qué? Porque él ha sido mi maestro en la plataforma. Ha sido mi mentor en la plataforma. Y él tiene experiencia en las entrevistas. Yo era una, en ese momento era una polla, una pollita en las entrevistas. Entonces, venir y venir y entrevistar a alguien que yo quiero mucho, como un hermano, y que ha sido un maestro para mí, me dio, me da como pánico y miedo. Y así la entrevista que más miedo me ha dado en llegar a ser. Pero uno, como dice Tony, tome las personas de más confianza y las va haciendo. Ya como va pasando cada entrevista, vas tomando más confianza. Repito, no todas las, cada entrevista es una entrevista diferente. Cada entrevista, usted la disfruta. Miklos, hermanito, pura vida, se te quiere mucho. Bendiciones. Espero que estés súper, súper bien. Pero, de verdad, cada entrevista es diferente. Cada entrevista se vive de manera diferente. Nada más, busque a esas personas, como dice Tony, con las que usted siente confianza. Este, le doy una idea a quien puede invitar a la entrevista. ¿Se puede imaginar a quién? ¿A quién? A Fer Fer. Espero que no me oiga. Ah, jajaja. ¿Crees que se deje de invitar? No creo. No creo. ¿Y si yo lo convenzo? ¿Que te diga que sí? A lo mejor sí, claro, puede ser, puede ser que diga que sí, como puede ser que me diga que no. Pero, pero, pero si yo hablo con él y le convenzo. Sí, claro que se puede hacer, a ver. Al chile, espérense, espérense. Después, 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 después yo hablo con él. Vea, alguien que, digamos, con Alvis, la otra vez le estaba diciendo a Alvis, me gustaría traer a Nana aquí. Nana es una muchacha, es musulmana, vive en Kazmire, en la India, tiene más de 150 y estos mil de suscriptores. Pero a ella le han dado, pero, palo, palo de verdad. Y yo a ella la sigo desde antes de que comenzar yo mi canal, hace más de dos años que yo la sigo a ella. Y sé, y yo muchas veces, y cuando yo comencé mi canal, este canal, yo hacía videos defendiendo a Nana. Claro, y me gustaría tenerla aquí, pero como a ella le han tirado tantos, tantos tres actores, se le han ido encima, que si ella sale en una entrevista, le van a dar, entonces, este, por eso se cuida a ella. Pero sí, sí, creamos que yo la tengo en la mente, que yo, yo digo, en algún momento, tarde o temprano, la voy a traer aquí, no pierdo la esperanza, ¿verdad? Claro que sí. Y tenía la esperanza de traer a otra vez, como te dije, mejor evitar que te cagas. Ve a Alvis, como te dije, miedo, no le tengo a nadie. A la hate, que se vaya a la chica, que venga, que venga a la gente, saber cómo le dan conmigo, este, se me sube, nunca me gusta hacer, decir mis apellidos aquí, porque solo hay alguien que conoce mis dos apellidos. Pero, que vengan, a ver cómo les van. Miedo, solo a Dios le tengo, a los demás, hay que, no les tengo miedo. ¿Qué me pueden hacer? Hablar. Papaya. O sea, es que, vea, a mi clase a Tony lo respeto mucho, entonces, cuando ellos están aquí, soy educadita, no me entiendo. Pero bueno, no, no. A ver, ¿qué fue lo, cuándo, ahora que usted estuvo internada en el hospital? ¿Qué exactamente? ¿Por qué estuvo usted internada en el hospital? ¿Qué fue lo que a usted realmente le dio? Para que la gente no diga, es mentira, ¿qué fue lo que realmente a Manuela le dio en el hospital? Hay otra partecita que yo no la quiero tocar, pero ese día, yo me acuerdo que yo me levanté, revisé mis, revisé mi sitio, pues, de YouTube, y empecé a responder algunas, algunas cositas de mis, de mis suscriptores. Alcancé yo como a, a ver, y alcancé a contestar como creo, como que a dos o tres personas. Y ahí yo me acuerdo que el dolor en mi brazo izquierdo empezó a dolerme demasiado. Entonces, el, y luego las palpitaciones, porque es que yo sufro del corazón. O sea, cuando yo me vi así, yo tuve que pedir ayuda, porque pues yo siempre mantengo yo sola, y, y no, yo de ahí para allá, yo no me acuerdo nada más. Tal solo sé que, que a mí me internaron y, y no, no, no sabía, no sabía de allá para allá, no, no, no te puedo decir más nada, porque no, no me acuerdo, no me acuerdo mucho. Pero, sí me dijeron que había estado muy grave, muy grave. Pero, bueno, ya de ahí, recuerdo que, que pasé ya esa etapa, y ya empezaron, fueron las, la cuestión de la, ¿cómo llama?, de la depresión. Me empezó a, a, a dar mucho, y duré demasiado, demasiado. No puedo decir que, que todavía esté bien, al cien. También, doy siempre, como, el aliento de que, de, de seguir sonriendo y molestando, el disfrutar cuando entro al, al en vivo de, de mi abuelo. Pero, no saben, de ahí para allá no sabe nadie más qué es lo que yo llevo dentro. Bueno, dentro de mí, no saben nada. No. Pero, sí sé, que gracias a, a las oraciones, yo me he sentido, y me siento muy bien. Muy bien. Es una, como dije yo, ya van tres veces que me han, me he salvado yo. No crees que a raíz de lo que te pasó, lo digo porque a mí me han dado, me han dado, este, ese consejo. A raíz de la, a raíz de lo que te pasó, de caer en un hospital, por las situaciones de los haters que te han atacado, no crees de que Manolia debería tomarte un break, un descanso de YouTube. No, no retirarte al cien por ciento, sino tomar un descanso de YouTube, un tiempo. Bueno, es que yo ya, yo creo que ya este tiempo, este tiempo que he estado, lejos de YouTube, porque no he subido ni contenido. Espero tan solo seguir sintiéndome bien, hasta que no me sienta bien, pues no puedo volver así, al cien. Pero igual tengo que subir contenido y no lo he hecho, no lo he hecho y, bueno, pero retirarme, retirarme así y total, no, no lo podría hacer. No lo podría hacer. No, no crees de que, que tendrías, que, que sería, eh, lo, lo, lo mejor, que sé, por, por un tiempo determinado. Ay no, yo creo que, se me iría peor, peor al piso el, 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 el canal, si me llego yo a desaparecer otro tiempo, más, no sé, no. Pero no crees que es más importante la salud que, que el canal. Sí, es importante la salud, claro que sí. Ay, pero no puedo. Le, le, le pasa a las, las mías. A mí, alguien me lo dijo un, un momento, Cari 68, me lo dijo un momento, el abuelo, me lo ha dicho, Cris, me lo ha dicho, Andrea, usted no está bien, usted necesita, preocuparse por su salud, tómese un break, y no puedo. Hermanito, mi querido hermanito, te quiero mucho, yo sé que, que tú también me lo has dicho, pero no puedo. Vea, de hecho que, el abuelo me lo dijo, ay, el abuelo me lo dijo, Andrea, canija, descanse, es su, su salud, pero, pero no puedo, yo, por ejemplo, yo tengo tres meses de no resignada de YouTube, y es lo que menos me interesa, pero es que amo esto, amo, amo esto, Fer, un beso, buenas noches, se te quiere mucho, hoy en día, entiendo algo que mi hermano Tony me decía, que, por mucho tiempo, Tony me lo decía, y yo no entendía sus palabras, Tony me decía que yo tenía que disfrutar esto, y un tiempo que yo no lo disfrutaba, por circunstancias que no valen la pena ahora, hoy en día disfruto mucho esto, hoy en día comprendo esas sabias palabras, entonces como ya las comprendo, y me gusta, y las disfruto, me cuesta mucho, o sea, yo he estado haciendo directos, y no me pregunten que cuando tengo el azúcar, porque si no me, me van a trastear, y he tenido el azúcar, por las noves, y he estado haciendo directos, y quizá me estaba mareando y todo, en ciertos directos, y aquí está Andrea, es que yo no puedo, este, lógicamente, que yo ya no estoy, en YouTube metida, tanto como antes, que antes yo no dormía, por estar en YouTube, ahora no, y ahora no, yo ahora llego, ahora yo llego, y yo ya pongo una hora, yo aquí tengo las 9, yo ya a las 10 apago la computadora, cero YouTube, y el teléfono 0 YouTube, a las 10 de la noche, ya mañana me levanto, mañana, el jueves, mañana, eh, hasta en la pura tarde, cuando, cuando Kari hace directo, voy donde Kari, escribo, estoy ahí, 10, 20 minutos donde Kari, y listo, hasta cuando yo llego, y hago directo, ya no ando tanto como antes, y eso es porque, también, este, varias veces, por ahí, este, por ahí, me dieron con, con el sartén, y que, y que, entendí, pero ahora es porque me preocupo más por mí, y yo sé que tengo que, y mi salud, pero es que, pero no, no, ya, ya, ahora sí, no la digo, de hecho, mi querido hermanito Tony, hoy fui al hospital, y después te cuento cómo me, me fue, porque no quiero que me, con el, con el traste, pero, pero no, no, de hecho, que tengo el viernes, eh, me mandaron más medicamentos, parezco, este, farmacia, farmacia, y tengo el, el electrocardio, el grano, bla, 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 y, este, que si sigo pensando en eso, me voy a enfermar más, pero bueno, este, y tengo que pensar en, también en mi salud mental, que no, no está al 100, pero bueno, este, pero bueno, a ver, Manolia, ya para ir cerrando, porque es la hora que tengo que ir yo, este también, Manolia, eh, no, Alvis, ojalá tuviera mi azúcar en 300, eh, estaría celebrando que tuviera mi azúcar en 300, y no la tengo en 300, la tengo, mmm, súmale a ese 3, dos cifras más, y, y ya se dará cuenta en 4, la tengo, pero es que, no, yo, yo no, no, no le doy, yo trato de relajarme, y no pensar en que tengo el azúcar tan alta, porque si no me, eh, me voy a enfermar, entonces, yo trato de relajarme para, 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 para estar bien, ustedes me hacen sentir bien, Andrea, te voy a dar un regaño, bien feo, ya, porque si, a mí, usted me regaña, después, mi hermano, mi Dios, me va a regañar, me va a regañar, mi hermano mayor también, Tony, ya, pero, ya, pero ya, a ver, para que no me regañen, antes de que me con el sartén, dijo el abuelo, el sartén de, el sartén, a ver, Manolia, para ir cerrando, vas a hacer dos cosas, bueno, este, serías capaz, de darle, como un stop, así, nada más un consejito, a esa gente, de que te está haciendo daño, para, para ver si se calman, sí, últimas palabras, de, para, para esa gente, si les, tengo yo que, dar un stop, ya, cuál sería ese stop, ese acto que le harías, lo puedo decir aquí, dígalo, 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 todo lo que quiera, que se coman, una tonelada, de mí, y, y que me dejen tranquila, que no jodan, algo más que quiera agregar, respecto a eso, y que dejen vivir la vida a los demás, métanse en su vida, hagan su vida, como les dé su perra gana, pero no jodan, dice, dice Manoli, dice Anita, Manoli, tienes una cabellera hermosa, me encanta el cabello rizado, Ana, muchas gracias, oiga, hermanito, este, no es que si, mañana, mi querido hermanito, este, mañana te llamo, este, necesito, hablar contigo, este, tener, una conversación seria, de, a ver, una relación, una conversación de hermanos, ocupo, ocupo tener con usted, ahí, está avisado, eh, está avisado, este, yo sé que, ya sé, yo sé cómo me vaya, este, ya, eh, pero, ok, y ya el último, sus últimas palabras, ya para, para ir cerrando, ya después de que mandó a la fregada, a la, a la chingada, a un tubo que mandó a comer, una tonelada de papas, de pepinos, de elotes, este, eh, qué le diría a esa gente que, desde que estuviste sin internada, este, hace, le ha, ya ha demostrado, ese cariño, desde, que nos dimos cuenta, que estuviste bien mal en el hospital, y esa gente que te ha acompañado el día de hoy, que te ha demostrado el cariño. a esta gente, yo, yo les, quiero agradecer, por todo, todo, empezando desde mi abuelo Channel, y toda su comunidad, que, que, sé que me tuvieron en oración, eh, a Toñito Valencia, y, y, la comunidad también de, del Santo Rosario, y, y, y a todas las personitas, que pasaron por mi canal, y, y, me dejaron buenos comentarios, a todos ellos, yo les quiero agradecer, que gracias, muchas gracias, por, todo lo que hicieron por mí, todo, que Dios los bendiga, y, y pues, se les agradece de corazón, muchas gracias. no, y, primero que nada, este, quiero agradecerte, este, por, por estar aquí, por haberme acompañado, y aceptar, y decir sus, lo que usted tenía que decir, y soltar, y mandar a todo el mundo a la fregada, los que tenía que mandar, gracias, eh, antes de cerrar, quiero invitarles, eh, el sábado, en el, en el otro canal de chicas, va a estar mi querido hermanito, que quiero mucho, eh, este, Mr. Davila, como dije, no pudimos, ayer estuvimos hablando, no lo pudimos hacer ayer, pero, en la larga conversación, que tuve con mi hermano, de que ahora, ya no me dice Andrea, ahora soy su, eh, peli blanca, pero ya para, para mi hermano, me quedé peli blanca, entonces, si se, no se asuste, el sábado, si ve que solo me dice peli blanca, es porque, mi querido hermano Davila, solo así me dice, entonces, este, los invito ahí, porque ya tenemos algo preparado, sorpresas, ahí va a estar, va a estar divertido, entonces, no se lo pierdan, mañana nos vemos por aquí, también, eh, y gracias por Manolia, repito, por acompañarme, se te quiere mucho, me alegra, verte otra vez, otra vez, eh, que verte súper bien, eh, así, con toda la pata, como decimos, y a los que estuvieron aquí, acompañándonos, al Raquito, gracias por, Raquito, por ese súper, súper chat, se te agradece mucho, de verdad, y, y acá, a Fere, a Alvis, a Ana, a todos los que estuvieron aquí, a mi hermanito Tony, y a mi hermanito Miklos, gracias por haber estado aquí, se, se les quiere, eh, un montón, de verdad, y gracias por sus compañías, y nos estaremos viendo mañana, y en lo que sigue, de la semana, si Dios nos deja levantarnos, y respirar, eh, Rea, mañana tengo entrevista, con, mi corazón está en Marruecos, ¿a qué hora? Eh, no me acuerdo la hora, jajajaja, pero tengo entrevista, está solicitada la mujer, jajajaja, pero, pero bueno, eh, y yo, gracias, y yo creo que, no se me duele a ellos, ajá, estoy triunfando, estoy triunfando, y ellos no, está gritando, y ellos no, hello, pero, pero bueno, Fer, un beso, te quiero mucho, gracias por estar aquí, y tus palabras sabias, y, y por tu amistad, se te quiere mucho, Fer, este, y nos estamos viendo, linda noche, que descansen, y, no te bajes todavía, este, se les quiere mucho, bendiciones, se les quiere un montón, bye, desde este instante,